Bienvenida a Frecuencia 12, Dorame y Vega La Guayamesa. Un aplauso porque es una artista que últimamente ha tenido muchísimos espacios, la hemos visto en muchos lugares de acá mostrando su arte y viene acompañada de Reynaldo Michel, su representante. Bienvenida mi amiga, qué placer tenerte acá en la revista en esta tarde ya de fin de semana y quisiera entonces que nos hablaras acerca de este proyecto que nos traes Cubaneando con La Guayamesa. ¿De qué se trata? Bueno, Cubaneando con La Guayamesa ya lo promocioné el mes pasado y vuelvo ahora porque me toca este domingo y te decía que, bueno, muy pronto pienso que estés conmigo también en La Peña. Bueno, pues claro que sí, gracias. Porque esto sigue, sigue y va caminando y va caminando y va caminando. El tema del lugar, dónde lo estás haciendo, los horarios, cómo llegar ahí a Tu Peña. Es en el video bar Sindogaray del Cabaret Bayán de la Greña. Las entradas comienzan a venderse a partir de las 4 de la tarde y a las 7 de la noche arranca nuestra Peña. Qué bien. Maravilla. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes en esa Peña? Háblame, bueno, Reinado también me va a comentar de esta experiencia, pero que será entonces que me dijeras cómo atraer más público hasta allí porque si estás ahí animando, si estás cantando, pues me imagino que es un momento de lujo. No sé, cómo no. La Peña Cubaneando con la Bayamese, ya lo dice, es cubaneando, de mucha cubanía. Ahí quiero mostrar nuestra música cubana y de nuestra provincia. Van a ir muchos artistas, pasan por allí muchos artistas. La vez pasada estuvo José Alberto el Ruiz Señor, el dúo de Giovanni y Joliva. También están las artes escénicas incluidas. Con Angelito Blanes, el dúo de Giovanni y con Angelito. Con Angelito. Y tengo incluidas también a las artes escénicas. Ahora, la vez pasada estuvo Juliette, ¿no es así, Michelle? Juliette y Juan Alberto antes. Ah, qué bien. Excelentes actores los dos. Maravilloso, aquello se dio finísimo, finísimo, maravilla. Aquello fue sorprendente, muy lindo. Y ahora, tengo varios invitados que no me gusta mencionar. Entre ellos, bueno, José Alberto el Ruiz Señor, que ya se me está haciendo asido, como yo también en su presentación, en sus espacios, porque ese es mi hermano. Y siempre tiene que estar conmigo. Es una obligación ya casi de sangre. De las artes escénicas, tengo como invitada a... ¿Lo dijo? Sí. Bueno, sí, se puede decir, pues ya. A nuestra queridísima Yudexis de la Torre. ¡Buah! Oiga, altos quilates. Un abrazo para Yude si está viendo la revista ahora. Yudexis de la Torre, que estoy encantadísima. Quisiera que... Ella estaba un poquito enfermita en estos días, pero yo, con el favor de Dios, pienso que ella va a estar bien y va a estar allí conmigo. Claro que sí. Y no sé si, bueno, si Ruslan, su hijo o la niña, van a estar junto con ella. Así que el público va a estar disfrutando, vaya, de la maravilla de nuestra provincia, que la tenemos, vaya, tú sabes. Qué bien, el lugar que se merece. Y en cuanto a la música, bueno, tengo varios artistas invitados, pero tú sabes que hay que jugar con los trabajos de los artistas ahora en el verano. Pero yo, como siempre, estoy apretada, pero siempre salgo. Claro que sí. Siempre salgo porque siempre hay alguien, pero tengo como invitado, ta-ta-ta-tan. Bueno, Zapata, Zapata cantante de... De Pupo y su nuevo expreso. De Pupo. Tengo como invitado también al Gallo. Oye, qué bien. Que... Mastro Carrillo. Sí, el Gallo, que es muy probable que ese compañerito esté cantando conmigo este domingo. De excelencia. Sí, tengo esperanza que esté... Y bueno, otra sorpresita que hay por ahí que no la voy a mencionar, porque eso ya tú sabes que eso es sorpresa para el público y no la puedo decir. Ay, que vayan y que vayan y disfruten allí el espacio. No, para que disfruten de eso. De ese momento de la expectativa y qué va a pasar y quién llegará, porque ya con lo que has dicho es bastante... Eso es artístico. Sí. Pero en la parte gastronómica, no sé si Michelle lo va a decir, porque yo no sé ni lo que te voy a dejar hablar, porque no... No, no, él va a hablar, yo le voy a sacar bastante información ahora. Este, la parte gastronómica, señores, no se lo pierdan. ¿Para dónde miro? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Cuál de los dos? No, conmigo, conmigo. Ah, señores, no se lo pierdan. La parte gastronómica. Ay, exquisita, señores. No les voy a decir ahora lo que hay. No les voy a decir. Pero de hecho, hay media caja de cerveza por pareja. Oiga, pero no, porque ya lo estás diciendo, fíjate que hasta a mí me han dado muchísimos deseos de ir por allá. Dora, te pido una pausita para entonces conversar con Reinaldo acerca de qué ha significado trabajar con la muñeca que canta, porque de eso vamos a hablar al final. Porque ahora es Doramis la vallamesa y últimamente te estamos conociendo mucho así. Pero, ¿qué ha significado estar con esta artista de acá, de nuestras raíces, de nuestra capital provincial, y que se ha ido volando dentro del paso de los años en la preferencia del público? Bueno, en primer lugar, un gran honor. Yo creo que es un honor trabajar con alguien que yo le etiqueté como la dueña de los matices de la voz. Porque es una mesosoprana que puede llegar a un registro muy alto y puede hacer grave y puede hacer agudos muy buenos. Pero sobre todo, un gran compromiso también con la obra que ella tiene, porque hay que decir que Dorami este año, durante todo el año, va a estar cumpliendo 30 años de vida artística. No puedo decir más porque a ella no le gusta que le sacan la cuenta, pero bueno, si tiene 30 años de vida artística, ya ustedes se imaginan los años. No empezó desde dos años a cantar. Pero miren qué rostro es tan juvenil, así que no te preocupes por eso. Y sobre todo este proyecto que hemos comenzado de Cubaneando con la Bayamesa, que tiene como objetivo fundamental que cada peña no se parece a la otra. Por ejemplo, esta peña del día 7 del domingo va a estar dedicada a Bayamo. Quisimos empezar con Bayamo por todo lo que ha aportado Bayamo a la identidad nacional, a la cubanía. Y si estamos hablando de cubanía, qué mejor de hablar de Bayamo. Como elemento distintivo están las artes escénicas, que desde aquí saludo al presidente de las artes escénicas de Granmas, Vivien, que ha sido un gran apoyo para esta peña. Y sobre todo vamos inclusive a homenajear a un grupo de artistas que creo que se lo merecen. Hay por ahí también, voy a adelantar una de las voces más emblemáticas de la radio y de la locución que va a estar con nosotros también. Y que queremos hacerle un homenaje, el homenaje que se merece una de las voces grandes de la radio. Denos una pista, ¿es masculino o femenino? Es masculino. Ya me imagino ya. Y voy a decir más, es la voz de Rayo Bayamo. Ya, ya yo sé quién es entonces. Pues él lo está viendo, supongo que está viendo en casa, este amigo, maestro, colega. Lleguen nuestros abrazos sinceros desde la televisión. Gracias Reinaldo, así que me parece muy bien que hayan hecho esta sinergia. Entonces dime tú, ¿qué ha significado para ti tenerlo a él? Que veo que te tienen esa gran estima y que por supuesto te está aportando muchísimo seguro en tu carrera. Bueno, yo pienso que es un poquito atrevido, ¿no? Es un poquito atrevido, discutido, fajado, le digo cosas. Oye niño, no te pongas en las redes sociales, en esa broma, porque imagínate. Ay Dios mío, se pone. No, no, pero para mí de verdad que sí, es de verdad que también un gran apoyo. Un gran apoyo. Ha sido una familia, el equipo completo. A ver, háblame del resto del equipo, porque no conocemos a los demás. Bueno, ya no es Quirondón. Ah, no puede faltar. No, no puede faltar, no. Él no podía faltar aquí en el estudio, pero como tú decías, que los camarógrafos, porque es uno de nuestros mejores camarógrafos acá del canal, pues ¿por qué no está aquí frente a la cámara? Así mismo, y que me hizo ese spot tan bello. Así es. Ay, mi madre, qué cosa. Y que no está aquí defendiendo eso. Bueno, ya no es Quirondón en la producción. Y tengo a Ana Cecilia Rosabal también en la producción que están. Y esa gente ha sido para mí, Michelle, Cecilia, Yanoki. Son más que mis compañeros de trabajo, son mi familia también. Están dentro de mi casa. Todavía no me has llevado el paquete de pollo que me prometí. Pero bueno. Pero está dentro de la casa. Pero están dentro de la casa. ¿Qué quiere decir que hoy me voy para allá para tu casa? No, cuando lleves el paquete de pollo. Se come pollo. Sí. Pero bueno, señores, de verdad que sí. Es algo muy bonito que me ha pasado. Y me siguen pasando cosas lindas que no las voy a decir. Sí, pero sí. Hay una cosa linda que me pasó ayer que está por allí, pero eso va a salir después. Bueno, ya, claro. Aparte también de las sorpresas del espacio de la Peña cubaneando con la bañita. Yo los invito a que vayan allí. Domingo, vamos a repetir. Domingo. Domingo. Siete de la noche, la entrada a las cuatro. Las entradas comienzan a partir de las cuatro de la tarde. En el video bar, sin doble. Que imagino que con el conteo regresivo que le he hecho a las publicaciones, señores, corran y a las dos de la tarde estén ahí. Porque si no, así mismo está se corran. No, no se quedan afuera. Vamos rápidamente, Dorameja, que me comentes. Porque ya así de la vayamesa, pero antes era la muñeca que canta. Háblame de este cambio de nomenclatura artística. ¿Cómo has logrado esto y por qué? Bueno, soy las dos cosas. ¿La sigue siendo las dos cosas? Sí, cómo no. Porque la muñeca que canta es la muñeca que canta para los pequeños. Es una caracterización que haces, un disfraz quizás, ¿no? Sí, efectivamente. Yo hago espectáculos infantiles también. Y a los niños, pero a los niños soy así, su muñequita que canta. Y vamos a ver, cuando coja más edad... Bueno, pero imagínate, hay que pensar que las monopro, las muñecas pueden tener cualquier edad. Lo importante es la energía positiva, ese deseo de transmitir juventud, transmitir alegría y más a los niños, que son nuestra razón de ser. Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo. Sé que tus niñas son artistas también. Y, de hecho, vamos a disfrutar al final del programa de un musical en el cual participa una de ellas. Oh, sí. Así que ya lo sabes. Una sorpresa para ti. Una sorpresa para mí. Un regalo. Gracias a Reynaldo y también a Orami por estar con nosotros acá en la revista Éxitos. en Cubaneando con la...